Música 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 Lleva día sin volar y nos soltamos fuera de hora Las tardes son las de Yo suelto por la tarde no por la mañana Ven Ven niños Demostrado Ven 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 Música 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 Ven, ven, niño, ven, ven. Ven. Mira, lo va a ir casando el pichón que está arriba. Ven, ven, niño, ven. Ven, ven, ven. ¿Viste, Eddie? Ven. Ya el pichón te lo vio moteado allá. ¿Quién? Ya el pichón le vio pichón moteado allá. Sí, sí, sí. El pichón está moteado, se puso un barlaral. Pero ahí fue, estaba oscuro y se... Se me ha puesto oscuro. Es un grado con sanguínea, mami. Ya se ha ido a buscar los con mandolibos. Bueno, porque ese no... Bueno, yo digo, es un moteado. No, 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 no. Ese pichón, el palomo está húmedo, húmedo, ¿sí? Ese palomo el otro día lo cogió un agua y el carajo. Y ese se le está poniendo casi un guía, ¿verdad? Por el color que se ha cogido un cico. Es lo que estábamos hablando de los colores. ¿Y ese rojo a quién le entra? ¿Qué color salió ese pichón? ¿Ese moteado a quién le entra? ¿Quién sale moteado? Ah, le entra una línea a la... Dios, qué aborto. Le entra toda una línea mía de palomos que han dado a su estado. Y por el otro lado, le entra tire, le entra humado, le entra tire. Nada de esto es guanabaco. Sí, entonces las palomas tienen que ver con... Ese color moteado no tiene nada que ver. Ah, entonces ese moteado es producto, un ejemplo, de los palomos de... No, no. De guanabaco. A mí me entra. De ferrer. Al color. Porque la línea de esos palomos, no sé, yo no sé, me conozco. Es la primera vez que vengo. Es más bien empedrado azul esas cosas. Azul, sí. Estos colores moteados es más bien como arrastrando las cosas de guanabaco. No, pero el pibinio hay palos blancos también. Palos blancos. El DHT mío tenía de blanco. El de pedrado mío tenía una blanca que metía por dentro. Pero para el chocolate tú era un viserado, bravo, con bata. Un en blanco. Pero que nunca me han dado moteado, nunca me han dado, ni pinto. Mira, quítate ahí, Jaime. Ya la trajo, la trajo. Ven, ven. Ven. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.